Si tu vecino, ¿cómo se llaman? ¿Ustedes? Vicente. Vicente tuvo una mala temporada, le cayó una claga, se le vintieron animales, se comió su cosecha y no le quedó suficiente maíz ni siquiera para darle comer a sus animales para su consumo propio esta próxima temporada. ¿Te pesaría regalarle algo de maíz? ¿Por qué? Porque son maíz. Independientemente de que no seas familia, es tu vecino, o tu amigo, o alguien cercano, conoces y sabes la necesidad que tienes. ¿Le pesaría a Gustavo a agarrarle una o dos toneladas cuando él tuvo doce toneladas arriba? ¿Por qué no te pesaría? Porque yo le voy un poco de sentado. Aparte, hay una palabra que estoy esperando. Aparte, porque aparte de que tú puedas, si tú le regalas esperar un día que tú ocupes, te lo ves, pues entonces como que hay un trueque, ¿no? ¿Por solidaridad? ¿Obran, ayudar, 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 ¿otra? Exactamente, exactamente. Porque tú dices que es un exceso. Entonces, a lo mejor el tener tanto maíz, que es complicativo, y si no, si mi capacidad es para que alguien se tome la verdad, ¿dónde almacenó las otras cosas? Se me van a echar a perder, ¿dónde las guardo? Si las vendo, no tengo en qué llevar tanta, no sé. Cuando yo estuve en migración, yo empecé a estudiar por temas personales. Me voy, me voy, me voy, me voy. Aprendo muchísimas cosas, pongo mis despachos en México, empezamos a trabajar, tenemos muy buenos resultados con nuestra gente, pero me doy cuenta que tengo información de sobra, información que hace falta, que ruede en la calle, que la gente sepa. Una de ellas es cómo prevenir el abuso o el fraude en visas de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente, mientras yo estoy en mi despacho, trabajando, atendiendo, hay una persona por ahí en tu pueblo, en Marabatío, en Charo, en Sonora, en algún lado, que te sale con una libreta y te dice, tú dame cinco mil pesos y yo te anoto, ¿cierto o no? ¿A quién ya le pasó eso? ¿A nadie? ¿A ti? Me he estafado también. ¿Con cuánto? Pues me gasté como tres mil pesos. Ok. No, y ese es el promedio, ¿verdad? Aquí tenemos una persona que pago setenta y cinco mil pesos. Lo que pasa es que yo me confié porque un señor, sus hijos habían ido ya a trabajar, y resulta que yo le dije, pues échame la mano, no, 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 también, para ver si voy con ustedes a trabajar también. Y así quedó, y entrando el año me hablaban, uy, que hay un grupo que nos va a ser cuarenta, dice, para ir, pero va a quedar seis mil pesos. Y yo le dije, bueno, si ya sus hijos fueron, no, los hijos se vayan a comer a los otros, le dije, bueno, ya es un tiro seguro. Y le dijo, va a quedar seis mil, le di seis mil, y nos hizo ir hasta Tijuana, y llegamos ya, según que ya se van a dar los papeles y todo. Y ahí hay época que nos contestó el señor, y ya llegamos a pasar. Bueno, pues ese es uno de muchos casos. ¿Alguien más pasó ya alguna experiencia de eso? ¿No? Bueno. Si en esta secretaría yo toco las puertas, presento un proyecto, les digo, hay estas necesidades, hay mucha gente que se ha sido estampada, hay muchas necesidades de niños, de mujeres, de hombres, de deportación, de personas que son repatriadas y que no se encuentran en México, que tienen 15, 20 años trabajando en Estados Unidos, lo repatriaron, y llegan a México y encuentran un país totalmente distinto a lo que conocemos en Estados Unidos, y eso es mucho trabajo, incluirse en la sociedad. Toqué la puerta con una postura política, que la actual sabía que yo necesito el apoyo de los gobernadores, el apoyo de los diputados, de los senadores, para hacer cambios realmente trascendentales. Este es un cambio, por supuesto, y estamos ayudando en estas pláticas entre la gente que se conecta con el temer y los señal, han venido fácil, en una semana llegamos a 300 personas, malo que esas personas le platicaron a otros, ¿a cuántas personas creen que ya llegamos a evitar un tema de fraude? 600, 800, 1000 personas, algo así, seguramente. Entonces, llevo un movimiento ciudadano, tengo el primer contacto con Miguel, y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu proyecto, déjame primero revisar, que no vaya a ser este gato con liebre. Y entonces se platica, se habla con el partido, se habla con la dirigencia, y dicen, Tano, adelante, vamos a instaurar la Secretaría de Migrante para apoyar con nuestra sociedad, en muchos temas que no propiamente son trámites o que tengan que costar y que es muy valioso para la gente. Para ti que hubiese ahorrado 13,000, y para todos ustedes que están aquí es porque tienen la intención de viajar a Estados Unidos. Y si un lobo o un coyote se desacerca, se endulce el óleo, seguramente más de alguno más de ustedes va a caer y va a soltar dinero. Y lo que quiero es que antes de que solte el dinero, aprendamos a cómo prevenir ese tema de fraude. Gracias a eso se instaura, gracias a eso estamos el día de hoy aquí, y gracias a eso, pues la agenda migrante de Michoacán está empezando a tomar un rumbo, al menos ya se dio que alguien levantó la voz y creo que sonó eco, y eso nos da muchísimo gusto. Vamos a la siguiente. Ok, ¿quién de aquí ya tiene una visa de turista? Nadie. ¿Tú tienes vigente? Sí. ¿Actual? Ok, ¿alguien más? Ok, bueno. Voy a preguntar el debate en su mano altamente, alta, 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 mi favor. ¿Quiénes vienen buscando una oportunidad de empleo en trabajo, en el campo, perdón? ¿En el campo? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En el campo, nueve personas, diez personas un día. ¿Quién viene a buscar una oportunidad de construcción? Yo, a su vez, por favor. Cinco, seis, ah, grande. No, 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 ¿dónde le parecen enanos? Ok, ocho. ¿Quién viene a buscar algo en hoteleria? Trabajar en hoteles, trabajar en casa, trabajar, este, ¿nadie? Ok. ¿Quién es? ¿En qué? Hoteles. ¿Hoteles? ¿Sabes trabajar en hoteles? Ok. ¿Tienes experiencia? ¿Qué sabes hacer en hoteles? ¿Restaurar? O sea, cocina. Yo digo, sería, puede ser un hotel, puede ser un restaurante, puede ser un club, puede ser algo mientras se cocina. Ok. En hoteles. ¿En hoteles también? En hoteles, en hoteles. Ok. ¿Quiénes de aquí ya trabajaron en Estados Unidos? Ok. Bueno. ¿Y quiénes de aquí trabajaron con una mesa de trabajo ya anteriormente? ¿Quiénes? ¿Uno? Ya no la tienes, ya se acabó, un día tuviste la mesa de trabajo también. Entonces, ustedes ya saben cómo es el procedimiento de una mesa de trabajo. De acuerdo. El resto no sabemos y vamos a aprender el día de hoy. ¿Alguien más viene buscando una oportunidad de empleo que no haya mencionado? ¿Cuál? ¿Jardinería? ¿Jardinería? ¿Alguien más? ¿Otra? ¿No? Ok. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para obtener una mesa de trabajo? ¿Cuál es su nombre? Francisco. A Francisco le hicieron una llamada, le dijeron que hay una oportunidad, vamos 40, vamos 50, vamos 200 a trabajar en Estados Unidos. Anótate, damos 5 mil, damos 2 mil, damos 10 mil. Las cantidades pueden variar dependiendo el salto, la pedrada y dependiendo lo rugido y lo dispuesto que te deben para soltar el dinero es la cantidad que te van a pedir. Quiero enseñarles cuál es el procedimiento para las personas que ya han estado con una mesa de trabajo, ya saben y ya conocen un poquito el procedimiento, a menos de que lo hayan hecho de una forma distinta. Primero, tiene que existir quien te ofrece el trabajo, o sea, lo primero y lo más importante es que primero tiene que existir un empleador. Este empleador, cuando nosotros vamos a, si nosotros queremos contratar gente, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes quisieran contratar ahorita a alguien aquí en Morelia para trabajar en su negocio y necesitan 10 empleados, ¿cómo lo buscarían? Por anuncios. Por anuncios, ya que se conocea, ¿no? Internet, prensa, Facebook o cualquier medio, yo pondría el anuncio. El empleador, vamos a poner un ejemplo, es la Granja Joaquín. Granja Joaquín va a tener una carga de trabajo muy fuerte en esta próxima temporada y requiere de 50 trabajadores. Entonces, Granja Joaquín, que está en el estado de Texas, vamos a ponerlo, busca sus 50 trabajadores. En Facebook pone de todas formas y resulta que solamente encontró 5 trabajadores. Le faltan 40 o 5. Granja Joaquín, lo que tiene que hacer es reportarse al Department of Labor y el Department of Labor lo que hace es, es como la Secretaría del Trabajo, o la cita del trabajo, no puede decir, es solicitar o buscar las vacantes que hay para trabajo. Lo que hace es que ahora de manera oficial, esto lo hiciste tú por tu cuenta, pero ahora la Granja Joaquín tiene que hacerlo de manera oficial, poner un anuncio buscando de sus trabajadores, ocupo 45, porque yo tengo un recinto, ocupo 10 para tractores, 10 para cuidar los animales y 10 para el campo, por decirlo y 15 para cualquier otra actividad, cartinería, cocina, etc., porque sería una carga de trabajo muy fuerte. Entonces, el Departamento de Labor, el Departamento de Trabajo lo que hace es volver a publicar de manera oficial esos anuncios y ayudar a la Granja Joaquín a encontrar esos 45 trabajadores que le hacen falta. Pasan 30 días oficiales, tienen que pasar 30 días oficiales y el Departamento de Labor le dice a la Granja Joaquín, te conseguí 5 trabajadores, es todo lo que te conseguí y tú ocupas 40. Tú conseguiste 5, yo te conseguí 5, te faltan 40 trabajadores más. Entonces, el Departamento de Labor le entrega una carta oficial del gobierno de Estados Unidos donde le dice inmigración, ¿sabes qué? Esta carta se le entrega al empleador y el empleador viene inmigración y le dice, ¿sabes qué? Ya busqué trabajadores por mi cuenta, ya fui al Departamento de Labor, al Departamento de Trabajo y solamente de los 50 que ocupo encontré 10, me faltan 40 trabajadores. El Departamento de Inmigración, a través de su sección de listas de trabajo, va a hacer una revisión a la Granja Joaquín, donde va a realizar sus instalaciones, las casas, que realmente ocupe sus trabajadores, que realmente veamos que es una empresa que está en todos los sentidos, está bien en sus impuestos, en sus permisos, en todo lo que tiene que ver para que le pueda dar una autorización de traer trabajadores externos o fuera del país. Hasta aquí, señores, es un tema administrativo en Estados Unidos que nosotros no nos damos cuenta de eso, pero aquí lo vamos a aprender. ¿Cuáles son las preguntas? Quienes traerán para anotar, los anotan, las 3 o 4 preguntas que le voy a hacer que noten. Aquí, Inmigración ya le dio su permiso, ya le digo que apruebo que traigas 40 trabajadores. Perfecto. Ahora sí, el empleador le llama a los reclutadores, a las agencias, a las asociaciones, a las dependencias, anuncios en el extranjero, en fin. Él busca su forma de hacerse llegar a esos 40 trabajadores, que es como ustedes llegaron a trabajar. ¿En qué trabajaban ustedes? Construcción. Construcción. ¿Y tú? Reforestación. Reforestación. Muy bien pagado, ¿no? ¿Cuánto te pagaban ahora? 19. ¿En California o dónde estabas? En Orlando. ¿En Orlando? En Orlando. ¿Y tú? En Atlanta. En Atlanta, sí. Ok. Bueno, entonces, Inmigración ahora sí, la permiso al empleador, busca al reportador, las asociaciones, las empresas, las dependencias y le dice al empleador, oye, ocupo 40 trabajadores, o 50, o 20, o 200, cada empresa es distinto, no hay un número determinado. O Inmigración él puede determinar cuántos le autoriza, muchas veces también. Bueno, aquí es donde entra la parte de los coyotes. Justamente en esta sección es donde empieza. Llega el coyote y les dice, ¿sabes qué? Me acaban de pedir trabajadores para ir a reforestar a Oregon, o a California, o a Chicago, pero principalmente se acaba en el área de California, de Georgia, de todas esas zonas que son muy, muy luscosas. Me pidieron 40 trabajadores, pero el reclutador no te dice cuántos trabajadores le pidieron. Él agarra su libreta, su lápiz, y les dice, pues anótate, y que anote. Y anota 50, 60, 70, 80, los que caigan son buenos. Y a todos les cobran el alma. A todos. O sea, no hay, aquí nadie se les escapa. ¿A ustedes les pidieron algo primero por adelantado, o a ustedes no les pidieron nada? ¿A ti nada? ¿Y a ti? Tampoco. Ok. Entonces, el reclutador siempre les pide, o en el mayor de los casos, cuando es un fraude, les pide dinero por adelantado. Lo cual, efectivamente, no se debe de pedir dinero por adelantado. Es correcto. Él lo que hace es anotar y cobrarles una lanita a todos, ¿no? O sea, no, pues aquí, aquí te caes con mil, con dos mil, con cinco mil, con diez mil, con lo que sea. Pero resulta que aquí hay un detalle. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el detallito? Él anotó los que él encontró, los que él pudo, los que él quiso. ¿Cuál es el detallito entre esto y esto? La primera pregunta, cuando ustedes les digan, anótate, la primera pregunta es, ¿cuántos puestos tienes? ¿Cuántas puestos tienes autorizadas? Y eso, hay un papel. Hay un papel que si le da inmigración, no es nada más de verlo, ¿no? Puede ser, y no quiero generalizar, que en algunos casos no les dé que sea electrónico la autorización o que el reclutador sea auxiliar de alguien más. Pero lo más importante si le preguntes, a ver, ¿cuántas visas tienes disponibles para ese empleo? Pues tengo doscientas, ¿ok? ¿Cuánta gente tienes anotada? Bueno, pues tengo sesenta. Hay una lógica. Pero muchas veces tienen autorizadas diez visas y me anotan a sesenta personas. Y aquí he dicho acá a muchos, que me anotan a cien, a doscientas personas. Cuando ellos solamente tenían autorizadas cuarenta visas o veinte visas o treinta visas, ellos anotan mucho más gente y a todos les cobran este dinero. Entonces, te la den o no te la den, él sabe que ya anotó gente de más y que no tenían tantas visas para ellos. Y las sesenta personas están esperando que realmente le llegue su visa. Entonces, la pregunta número uno es, ¿cuántas visas tienes? Y si te lo pueden comprobar con el documento que les da el SOC, que les den inmigración, sería perfecto. Porque entonces así ya sabes que realmente estás dentro. Puede haber un margen, porque no todos se las van a dar. Si él la autorizaron cuarenta y lleva cincuenta personas, está bien. Porque van a personas que no se las van a dar porque no hay un buen filtro para evitar problemas de negación. Él dice que él se quede con menos personal. Pero aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entramos nosotros. Él viene, reclutador, la asociación, la empresa y me dice, ya tengo las sesenta personas o las cuarenta personas que le hubieran utilizado. Entonces, ahora sí vienen conmigo esas personas y yo empiezo a hacer un diagnóstico migratorio. A ver, ¿esto viste en Estados Unidos? Sí, ¿cuánto? ¿El tablario? ¿Cómo saliste? Empezamos a hacer todo un diagnóstico migratorio y determinamos qué probabilidades hay que le den o le den o le den la visa. Si nosotros vemos que tienen una probabilidad muy alta de que le den la visa, entonces preferimos decirle, no gastes en tu proceso, no miren y el reclutador y empresa, tampoco gastes en el caso de Joaquín o de Gustavo, porque tiene un error migratorio, tuvo entradas, no se ha vencido su permiso, no se ha vencido su perdón, tiene castigos migratorios, lo regresaron del anterior trabajo porque tuvo problemas. Entonces, la probabilidad es que le den la visa muy alta. Y al reclutador lo hace y dice, ah, bueno, lo suplo por alguien más. Cuando ya tenemos esta lista que ellos nos entregan, ya la tenemos reculada, limpia, ya nos entrenamos, ya nos preparamos para esa reunión con el cónsul, ahora sí se programa una cita al centro de detención a solicitantes. En esta cita van a tomarte huellas, van a tomarte fotos a tus ojos, lo que es la lectura del iris, fotografías, etc. Todo lo que son tus datos biométricos, aquí los van a tomar a tener. Y de aquí vas a pasar al consulado americano, regularmente es en Monterrey, en algunos casos en Tijuana, pero regularmente es en Monterrey, en Tijuana es en la zona donde vayan a trabajar. Pasan al consulado de Monterrey, o Tijuana, o al consulado que les toquen, y aquí se determina si su visa es negada o es aprobada. Hasta aquí, este sería el procedimiento correcto. Ahora les voy a decir cuál es la razón. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿A todos les queda claro? ¿Están entendiendo el guaso? ¿El guaso volve a mamma? El malamento del campo fue rio Jago a pescar puchos, no, me puchos ahí. Bueno, entonces, si la visa es negada, ¿a quién le da miedo esto? Levanta la mano. ¿A quién le da miedo que le miren la visa? A todos. A todos. A ver, levante la mano. No, a todos. ¿A quién le da miedo que le miren la visa? A la mano. ¿Sí? No es miedo, pero es precaución. Bueno, ocupo tres, tres, que me líden aquí al frente al mes. No les quiero señalar los tres, normalmente son tres, se líden con un ejercicio nada más. Vente, pues, empieza. Vente. Tres, ahí estamos. Una chica. No, 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 también me líden. Señorita o señorita. Alguien que me líden a una mujer que no venga a temas de construcción, no me líden a una mujer que no venga a decir. ¿Para qué quieres tu producción? ¿Te interesa especialista? Pues, le entiendo algo también a la madería. Pero, ¿especialista en qué eres? Pues, es que he trabajado de poquito. O sea, no de lleno, pero de poquito. Ya sea. ¿A qué es algo que más le sabes? Pues, a la construcción. Construcción, ok. ¿Tú? Yo, pues, trabajo en una madería, me encargo de una empresa de tarima y usted para multacargas, se dice plantar, el pino y también el seco sechado, ¿verdad? Si yo le dijera, dame una cosa en la que seas el más frecuente de todo, de todo lo que seas hacer, creo que mejor te sale, aparte de los hijos. Aparte de los hijos, ¿qué me dirías? ¿En qué te dedicarías? ¿En qué te dedicarías? Pino, ¿qué puedes hacer? ¿Tú? ¿Alguien iría? ¿Alguien iría? ¿Usted? Sí. Muérete de diario. Gracias, por favor. ¿Alguien iría a ver? Ahora, chavamos para el centro. ¿Usted para qué quiere pisar? Anda por acá. Bueno, yo soy estilista. No sé si es estilista. Estilista, ok. ¿Y a qué te gustaría ir a trabajar en Estados Unidos? Pues, amigo, me gustaría ir a eso, pero, como no sé. Pues, ¿cómo? Habla de casa ahorita también lo dedico. Entonces, tengo, ¿cómo dijiste? Jardinería. Jardinería. Vamos a poner servicios generales de mantenimiento de la casa, de cuidado de personas, etc. Tú me dijiste construcción y tú me dijiste reforestación. Bueno, cuando a nosotros nos llega la parte del consulado americano, que nosotros le hicimos esta parte, como nos preparamos a la persona que vaya a la entrevista, se va a hacer entrevistas de toma de huellas, y llegan a esta parte, el 99% de las visas negadas, una vez que pasaron por eso, acérdense al centro. Ahorita van a ver cómo se ponen. Estaban a ser un pachacón. El 99% de las visas negadas, ¿por qué creen que sean? ¿Una? ¿Otra? ¿Dos? ¿Cierto? ¿Otra? ¿Ya la dijo? ¿Alguien más? ¿Por mentir? ¿Tres? ¿Vendría siendo? Sí, exactamente. ¿Hay una? ¿Vale a ver? Exactamente. En una visa de trabajo, el 99% de las visas no otorgadas, es porque el enviado no es competente para el puesto que le están ofreciendo. ¿Cuando a ti te anotaron esta lista, salías a que ibas a ir a trabajar? Sí. ¿A qué? A ir a, a secharse muy bien. ¿Y sabes que se oye? Pues no, pero yo. ¿Pero voy a aprender? No, porque es que en el dominicano somos así, ¿no? No sé, pero aprendo rápido. A mí me diría mucha gente de los guachos y me dicen, Ustedes no hay trabajo, yo no sé, pero aprendo rápido. ¿No? Aunque la pasamos. Bueno, ahí les damos. Vamos a hacer un ejercicio como si estuviéramos ya en la entrevista de inmigración tú me dijiste carnería, supongamos que yo soy bueno, no, no, tú, Gustavo se apoyó ayer y te dijo que iba a ser a cosechar cebolla y tú le dijiste que es difícil a veces cosechar cebolla, sale a ser bien fácil nomás las caras, lloran los ojos, pero no pasa nada yo soy el cónsul, estoy viendo tu récord y tu récord está perfecto no tienes ninguna deuda migratoria, no tienes castillos, no tienes nada tienes buena salud, no tienes tatuajes, todo está perfecto tus estudios médicos están bien Néstor, ¿cuántas cebollas salen por un acre de tierra? ¿Lunca cosechar cebolla? ahí está, yo como cosechar tengo el derecho y puedo agradecer ese derecho de preguntarle y verificar si eres su trabajador calificado calificado, ese es el punto número uno, la gente no va a los trabajos sino va a lo que le den, a la charla que encuentre, a lo que me digan ya que me dicen que ahora vamos a reforestar, pues que el chiste tiene agarro la pala y me lo impidito y ya, y si, si se acercó y si lo mantratee, si le rompí la raíz, no sé, pero algo así, ¿no? Néstor, dime cuál es el procedimiento para la limpieza de la cebolla y qué requisitos de salud debe de tener la cebolla no tengo dinero ¿le daría la vista a sucesión en el consulta? ¿por qué? porque no, no hice un recorrido ni para el cliente ¿tu nombre? Teresa Teresa una pregunta sí pero si vas a calificar para un empleo a alguien, ¿tú consideras que sí eres capaz? exacto ahí ya veremos el tipo de agricultura ya acabamos de decir, tengo cebolla, tengo chicha no es lo mismo maíz que frijol, creo yo, bueno, no sé verdes, por ejemplo no es lo mismo sembrar o cosechar verdes que cosechar frijol o algodón, y esa agricultura eso, ahorita vamos a entrar en ese tema Teresa Teresa va a trabajar con Mr. Johnson al lugar de a su casa ¿sí? tú vas a trabajar con Mr. Johnson veo que te está pidiendo para que vayas a trabajar en su casa le hagas el cabello, le limpies la casa le hagas de comer le hagas del desayuno ¿sabes lo que sea? pues de que me he ido, poquito yo no sé, pero no sé qué tal ¿cómo se procedería, verdad? y me dice aquí que le vas a cortar el cabello y las uñas también, ¿sabes eso? ¿sí? ok, dime dos tipos de tijeras que se utilizan para el corte de cabello puede ser la de sacar la recta ¿sabes o no sabes? sí dime tres pláticos que le harías al señor Johnson típicos o que le puedan gustar a él bueno, en realidad la comida es que es de aquí chiles de retirada, enchiladas lo vas a enchilar, pobre señor Johnson unos bonitos estrellados ¿sabes lo que le voy a hacer? ¿sabes lo que le voy a hacer? también los bonitos de revuelta chilaquiles ¿sabes lo que le voy a hacer? ¿se fijan? ¿la diferencia? gracias Teresa ¿tu nombre es? Daniel, tú me dijiste que vas para la construcción construcción y resulta que el coyote me dijo que va porque va manejar un tractor bueno, aquí en la aplicación me dijo el coyote que va a manejar un tractor ¿qué pasa? se los prometo que pasa lo hacen con tal de ponerlos en un puesto lo hacen y el problema es con el consul y ese consul es muy chismoso ¿a quién me dice tu aplicación que vas a manejar un tractor? ¿es cierto? no ok bien no coinciden no coinciden no coinciden eh ¿cuántos eh ¿cuántos galones entran donde dice la tarjeta? no coinciden no coinciden esto pasa señores ustedes deben segunda pregunta les dije que iban a ser 4 4 o 5 segunda pregunta es ¿a qué puesto me estás anotando? ¿a qué me vas a llevar? ¿y qué voy a trabajar? ¿no voy a llegar allá a la entrevista con el consul? y no se paró ni a qué vengo me pregunté ¿ustedes vieron sus papeles antes de ir a la entrevista? ¿supieron lo que llegaron de los papeles de ustedes? ¿ustedes los vieron? ¿tú sí los viste? y todos decían tal cual como era ¿y tú? también desde el momento que ustedes me decían que no les pidieron dinero por adelantado o algo me queda claro que fue un trabajo real porque saben que ustedes deben saber a qué van, qué puesto y ahorita muchas otras cosas ¿y bien me dijiste que cuál es? reforestación reforestación último ¿qué le preguntarían amigo aquí con la reforestación? a ver usted ¿cuál es el consul? ¿qué le preguntarías? ¿como tienes que levantar el pino? ¿de qué forma? ¿de qué forma? ¿de qué forma? ¿el pino? bueno el gil por lo demás del pino se mantenga a 6 metros ¿cada pie? ¿es por pie? bueno hay que hablar de pie cada 6 metros y este el pino viene en bolsa o viene en echadora le vas a cada echadora y le vas a ir manejando los metros de cada cuanto va el pino si y normalmente es con una pala pequeña y este hace el agujero pero por delante van algunos van haciendo los otros por delante van plantando el pino y van tapando y se ponen con el pie en la caixa aquí y normalmente aquí también se ponen zocalipto el zocalipto aquí en Michoacán este se haga la tierra como si fueras a plantar maíz pero se mete en una cuña de un metro y ya en esa cuña nos van metidos los zocalipto y ya en esa cuña nos van metidos los zocalipto y viene chiquito los zocalipto ¿si? son diferentes son diferentes son diferentes pero si se habría si se habría si se habría a él le faltaría capacitación nada más estamos de acuerdo a él le faltaría capacitación de acuerdo al estilo y a la forma que va a utilizar el campo, el rancho, el condado, etc. ¿no? si se habría si se habría bonito ok muy distinto a quien me dijeron que iba de jardinería vas a jardinería me dice aquí dime este ¿cuánta agua o qué tipo de riego debe de llevar el jardín que vas a estar trabajando? regularmente cuando nosotros este hacíamos los jardines nosotros nos dedicábamos a las casas nuevas y desechábamos una vez sembrarlos y otra vez una noche se regresaba por persona y echaba más agua por 5 días su cara es muy segura de acuerdo cuando yo le pregunté cuando yo le pregunté ¿que iba? este ¿que te mandaron? ¿que te mandaron? no sé esa primera expresión el consult la puede observar la puede ver y en ese momento el consult determina si realmente es una persona calificada o no tienes ni idea a que es a lo que va a hacer ¿de acuerdo? esa es la primera causa de negación de vistas la primera si el consult lo hablaron de buenas muy ocupado volteó y vio la fila que eran así y dijo pues ya ¿cómo vas? se acabó como como vas como como tal ya listo se me acabó la voz muchas gracias muchas de ustedes una paz te agradecen bueno ya si la lista es aprobada pues bueno ya ahí te decimos pues ya te la aprobaron es que padre yo ni sabía manejar tractor y el monstruo me dijo zas ahí está vamos de tractorista que ahorita vamos a ver qué pasa vamos con la siguiente que no te dará el ejemplo ¿verdad? creo que más que claro que lo he ejercicio de la importancia de saber a qué vas en qué te estás montando no te dejes a montar nada más porque sí y en lo que caiga porque tú puedes tener la falla cuando llegues al consul puede ser que sí puede ser que no pero ¿quién está dispuesto a jugarse ese borrado? y es oportunidad yo creo que nadie yo creo que no queremos ir a lo seguro ¿sí? ¿cierto no? si digo si a mí me dicen Tano vas a ir a trabajar de mecánico yo les juro que si me dicen dime tres llaves le voy a decir llave maestra llave inglesa y la llave de mi casa a lo mejor la que me decís media tres cuartos y nueve dieciséis y ya le pasaron nueve dieciséis y porque la entrada ya tenía talleres y me las tengo que aprender porque me las aventabas bueno ¿cuál es la demanda actual del empleo en los Estados Unidos en las diferentes áreas? ¿cuál es su candidato? ¿alguien por allá? eso es una pregunta yo pero si alguien te anota y también te da un asesoramiento ¿a qué vas a? aunque no sepa ¿también se puede o no se puede? ok si se puede buena pregunta si te van a dar un entrenamiento pero tiene que ser algo en lo que tú creas que sí vas a ser capaz de hacerlo porque ahorita vamos a avanzar a ese punto ya cuando llegas allá los que ya estuvieron allá ya se han dado cuenta que fue tu primera vez que estuviste trabajando en eso si y te costó trabajo las primeras semanas si sufriste ¿no? te juro que debiste haber algún momento que si vayan a la fregada con sus palos y sus pinos ellos se ven ¿quién se siente con esto? ¿sufriste o no sufriste? ¿no? ¿tú ya les sabías? bueno ok ya les sabía entonces yo te sugiero mi socialencia es que si sea algo en lo que tú te sientas capaz ejemplo vuelvo a repetir si a mi me ponen en una lista y me dicen vas a ir a trabajar a la granja pero tu trabajo va a ser cambiar las llantas de los tractores y les digo yo quiero irme en la caja porque yo creo que una llanta se me va a caer encima un día de eso soy medio torno para eso ¿sí? porque no tengo experiencia en lo máximo a lo mejor que te voy a abrir las llantas a un tráiler más de alguna vez bueno si ya más o menos sé lo mínimo básico pero eso para andar en el campo tienes que saber cómo cuidarte del sol cómo cuidarte de meter las manos que no te lastimes cómo cuidar tu espalda o sea si no te digo cosas mínimas necesarias que tú sepas que vas a poderte proteger un poco y no te vengas a un trabajo que de plano no sabes nada porque entonces le vas a subir y te puedes gastar nada o sea jardinería, jardinería eso sí lo fui jardinerando en algún momento aquí yo compré mi máquina para podar yo le hicimos jardines y todo terminaba muerto pero le aprendí solitamente dijeron tengo una visa para jardinerías ya sé más o menos algo que ya le entiendo un poquito que tengo el ar que el pasco que la tierra pues nada más tener un poco de nociones de ahí agarra esa experiencia ahora sí pero si nunca has creado ganinas y te van a matar una granja de pollos pues te va a costar el trabajo lo puedes hacer apacítate lo puedes hacer puedes salivicar pero llevas de chile que tienes que ir con cierto conocimiento pégale a que se aprende cómo funciona en Estados Unidos Youtube y todos muchos videos y mucha información te podré decir cómo se refiere este teléfono que aseguro que va a aparecer ah pues esa es la tele esa es la bronca o si te preguntan pues de menos vayas un poquito más preparado ¿sale? ¿cuál es la demanda actual de empleo en los Estados Unidos en las diferentes áreas? vamos a ver eso ok de acuerdo a las estadísticas actuales existen 2 a 3 millones de trabajadores agrícolas distribuidos entre California, Texas, Florida, North Carolina y Oregon en su mayoría hombres de 31 años de edad casados y el 75% de esta población son nacidos en México y el 25% en otras naciones ¿le crema esta rágica o no hayan? bueno pues si no es un chiste porque tal vez las personas quieren de que pobres tienen 20 años, 20 años vamos a ver ¿quién tiene más de aquí? más de 30 años levanta la mano más de 30 años ok ¿quién de aquí ya está casado? levanta la mano ok ¿y quién de aquí es mexicano? si coinciden te digaste 31 la mayoría son de 31 años aquí tenemos más jóvenes de 31 75% son nacidos en México todos aquí somos nacidos en México y el 25% de otras naciones claro estamos en México pues esto no nos va a hacer no nos va a hacer pero entre 12 años y la población sí es muy cierta es muy cierta y ahorita vamos a ver por qué vamos a ver ¿quién de ustedes piensa o cree que es muy difícil ir a trabajar en Estados Unidos? son unos negreros ¿quién de aquí ha escuchado más comentarios sobre el trabajador mexicano en Estados Unidos? levanta su mano ¿tú? ¿por qué? sí sí es cierto en algunos casos sí es cierto ¿quién más tiene opinión? ¿alguien más? ¿alguien más? bueno señores el campo de Estados Unidos hoy por hoy estamos en el 20 febrero de 2020 este es el 100% del trabajo en el campo y trabajos que son eh se nos ha contado la palabra eh trabajos este oficios perdón construcción, carpintería, jardinería que no se requiere una licenciatura o un estudio especializado ¿sí? ese es el 100% de los trabajos que existen en Estados Unidos el 75% de estos trabajos principalmente en el campo están hechos por manos como las de ustedes como las mías por trabajo mexicano por mano de obra mexicana el 9% fíjense bien ¿alguien de aquí tiene hijos ciudadanos americanos? ¿tienes hijos ciudadanos? hijos ciudadanos ¿dónde están tus hijos? ¿se llama? ¿ahí ahorita? ¿ahí están? ¿tus hijos dónde están? aquí aquí están ¿tú crees ustedes ¿cuántos años tienen tus hijos? 18 18 ¿y tus hijos? 12 12 ahí va ¿tú crees que tu hijo ciudadano americano hijo de padres sus esposas también son mexicanos? que sus padres son mexicanos quisieran ir a trabajar al campo recogiendo la cebolla la cenadoria la lechura ellos que tienen la oportunidad de estudiar también que tienen la oportunidad de la universidad que tienen la oportunidad de otras facilidades que a lo mejor no se nos está más trabajando ¿ustedes creen que que sus hijos sigan a trabajar al campo? ¿o buscarían otro trabajo? ¿tú? y no es peligrante señores porque sin esto no comemos nos queda súper claro que sin esto no comemos el 9% de los trabajadores agrícolas y de oficios hoy por hoy son ciudadanos americanos hijos de padres mexicanos lo cual quiere decir que este 75% han tenido hijos pero sus hijos ya no quieren trabajar en el campo sería un problema cierto para Estados Unidos en los próximos años también y para México también por supuesto ¿por qué? porque este porcentaje poco a poco se va a ir reduciendo si hoy por hoy son personas de 31 años y nuestra migración a Estados Unidos ha bajado en un 70% esto quiere decir que en los próximos 20 años los de 31 van a tener 51 y no van a querer trabajar en el campo propiamente ya van a querer estar haciendo otras cosas o jubilados y otro porcentaje está ahí el 9% son hijos de ciudadanos mexicanos nacidos en Estados Unidos que ya no quieren trabajar en el campo el 16% restante son anglosajones afroamericanos japoneses chinos o de otras etnias que trabajan en el campo o incluidos los cubanos aquí venezolanos cubanos todos porque no quieren trabajar en oficios ni en el campo oficios con función jardinería campo impermeabilizantes pinturas todo ese tipo de cosas buscan otro tipo de trabajo entonces para que se den una idea la mano de obra mexicana es del 75% en cuestión de edificios en Estados Unidos es del 75% la oportunidad del trabajo en Estados Unidos es muy alta si, muy alta la diferencia es que ahora no la queremos de manera ilegal la queremos de manera ilegal precisamente para que creamos y tengamos mejores oportunidades también nosotros esto nos lleva a una imagen como esta señorita señorita me puede describir que dice esta imagen exactamente es un vínculo y están teniendo fuerzas y que creen si Estados Unidos suelta México sus campos van para abajo si México suelta Estados Unidos tanto nuestras ofertas de empleo como el campo por supuesto nuestras familias que dependen de eso también iría para abajo porque también importamos productos del campo de Estados Unidos entonces no todo es aguacate también tenemos otras cosas señor hay que cuidarnos hay que cuidarnos hay que cuidarnos por eso estamos aquí en el trabajo estamos exactamente igual punto lo único que nos dice es que de Estados Unidos yo necesito trabajadores pero necesito trabajadores legales y eso yo creo que es lo mínimo que nos pueden pedir en eso creo que no podemos quejarnos absolutamente nada es lo más cierto si yo creo que si a ustedes en su rancho en su parcela se le metiera a alguien a trabajar de manera ilegal o irrealidad pues también se molestarían y también dirían oye 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 oístrame si quiero que me ayudes a sembrar que te agradezco tu ayuda pero por qué no hablaste conmigo primero yo no sé si aquí abajo traes otra intención o un puñal o un arma o traes otras intenciones si no más quería conocerte primero para entonces decir si tu ayúdame con esta tierra de aquí para allá y vamos a compartir así la cosecha vamos con la siguiente ¿que vamos a aburrir? ¿le aburre? no, no no saben lo que dicen soy bien indicado bueno ¿cuáles son los tipos de misa que existen de acuerdo con las ocupaciones? alguien que lea muy bien de corredita van a hacer alguien que lea bien lea bien o lea mal no importa alguien que lea bien ¿que se le ha abusado? lea auditor no te vamos a juzgar lea la primera misa misa 1 está creada para permitir trabajar que probablemente los Estados Unidos en una ocupación especializada requiere un título de enseñanza superior o su equivalente gracias gracias Gustavo visa H1B ¿alguien de aquí tiene una profesión? ve cada ¿conocerano? ¿en qué profesión es docente? docencia 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 maestra ¿de qué? primaria primaria idioma general es como matallas general ¿no? ¿coven? médico general médico general ok vamos a leer la siguiente ¿quien? ya me voy a conocer dicha visa perdón H2B esta visa permite a las personas realizar trabajos agrícolas de temporal o estacional limitado a los ciudadanos o nacionales de los países designados con exenciones limitadas así como para personas que realicen trabajos temporal o estacional no agrícolas muchas gracias bueno aquí ya tenemos las dos primeras visas la visa H1B y la visa H2B ¿quien califica en esta visa? levante la mano médico ¿usted califica en esa visa? docencia ¿usted califica en esa visa? ¿usted da que se califica? maestra de primaria ok ¿se requiere para impartir clases? para ser docente ¿requieres un título? o ¿yo podría ponerme a dar clases? porque si sé soy bueno pero no tengo un título y los chiquillos requieren un montón y les regalo paletas todos los días ¿o requiere un título? ¿se requiere un título? entonces dice ¿está creado para permitir trabajar temporalmente en los Estados Unidos en una ocupación especializada? ¿requiere un título de enseñanza superior o equivalente el médico requiere un título aunque vaya a trabajar a donde vaya ¿está de acuerdo? visa H2B esta visa permite a las personas organizar trabajos agrícolas de temporal o estacional limitado a los ciudadanos nacionales de los países asignados con excepciones limitadas así como personas que realicen trabajos temporal o estacional no agrícola esta visa ¿quién la ocuparía? ¿quién la ocuparía? ¿quién la ocuparía? personas que van a cuidar una granja personas que van a cuidar o manejar un tractor personas que van a ¿qué más tenías? ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál? 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 ¿hotelería? ¿se van a cuidar? ¿se van a cuidar? ¿se van a cuidar? todo lo que no se requiere como un título a lo mejor un chef no aplica ¿sí? aunque es cocina pero el chef si requiere un título que digan eres un chef de cocina internacional o eres un chef en tal un paisajista a lo mejor un paisajista que el hotel Hilton le va a ser le va a estar contratando porque quiere que le haga en Las Vegas un super montaje con su hobby va a contratar a las personas que van a ser el paisaje pero va a haber una persona un chef un jefe que es el especializado y que va a medir cuanta tierra y cotizar y todo se requiere una especialización tercera pregunta ¿qué visa me estás ofreciendo? primera pregunta ¿cuál era? ¿no se les olvidó? no hombre no nada échele más café por favor ¿cuántos vacantes? segunda pregunta ¿cuál era? calificas ¿a qué trabajo más llevas? ¿no? tercera pregunta ¿cuál es? ¿qué tipo de visa? ¿qué tipo de visa que estás ofreciendo? si el coyote no te sabe decir qué tipo de visa que está ofreciendo prende las siguientes no es malo no quiero decir porque puede ser vuelvo a decir vuelvo a decir vuelvo a argumentarlo puede ser el mensajero de alguien más pero el testigo lo que tienes el teléfono de la I o sea le pregunto ¿qué tipo de visa es la que tenemos? ah pues es la la 1 es la 2 es la E es la O es la B1 es la B2 según el tipo de visa y al trabajo que tú vas a ir es el tipo de visa que vas a requerir para las docentes California está requiriendo muchos maestros muchos maestros sobre todo para la comunidad habla hispana hasta lo parlante está requiriendo muchos maestros cada año sufre para llevar maestros de México a Estados Unidos como dato ¿vale? a ver Melissa pasenle por acá por favor mi profesora ¿me puedes leer las siguientes dos visas por favor? Pisa O esta visa es para artistas o personas con habilidades especiales con fines culturales y de enseñanza ¿alguien califica esta visa? nadie nadie es cantante este cantante o obras de teatro o que vaya a enseñar algo culturalmente nadie ok la que sigue la que sigue Pisa O esta visa es para ejecutivos con habilidades y estudios comprobables y serán trasladados para dirigir una organización que ya tiene su matriz en México muchas gracias Melissa esta visa la pongo aquí esta cosa ¿por qué? porque si tenemos gente cultural porque en Michoacán tenemos mucha cultura y se ha venido en otras conferencias se ha venido gente con temas culturales me la voy a aplicar debe ser clara una persona que tiene su conjunto de cuerdas de guitarras de lo que sea de la mesa de los viejitos obras de teatro en fin todo ese tipo de cosas culturales aplica a conocerse y salele ¿por qué la pongo? porque ha habido casos en que me les venden la idea de que te vas a ir de jefe a la granja tal y vas a administrar y vas a contratar y te va a costar unos cientos mil pesos la visa y pues hay gente que dice ah no pues si yo aquí estoy bien feroz soy un súper capatazo yo no los traigo la torre del átigo y pues por eso me quieren allá ¿te podrías ir con una visa una vez? y tú vas a ir a ejercer una actividad directiva de una granja de un rancho de una huerta de una empresa ¿te podrías ir con esa visa? ¿no? no te tienes que ir con una visa que es para personas o ejecutivos con habilidades y estudios comprobados en administración en a lo mejor van a abrir una clínica ahí se aplicaría a lo mejor van a abrir una escuela ahí se aplicaría o tienes que hablar entonces nada de que me les venden una vez a pasar porque te vas a ir a dirigir la granja de los tres pollitos y pues no tienes ni un certificado o algo que avale tu conocimiento entonces no se vuelve vamos a ver que sigue vale ¿dudas hasta aquí? entonces ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿qué tipo de visa? ¿qué tipo de visa me estás ofreciendo? le invitamos la primera vez ¿cuántos vacantes tienes? luego dijimos ¿estás capacitado? ¿estás capacitado? y la tercera vez ¿qué tipo de visa? son tres preguntas llevamos tres preguntas que son vitales para una contratación cuando lleguen a tu pueblo a tu rancho a tu comunidad a tu colonia le digan anótate ¿sale? me anoto pero dime para saber a qué voy vamos a ver ¿sale? 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 que bueno me da mucho gusto de verdad me da mucho gusto déjame contarles rápidamente aquí estamos en un tema bien tranquilo bien relajado ya en el tema privado en el despacho me toca muchas veces llorar ve como la gente ve como la gente en sus tierras como perdieron lo que tenían como los secuestraron como los lastimaron por una visa de trabajo o por una visa de turismo o por una por un sueño y eso lo que me mueve a que ustedes aprendan a protegerse de que no todos no todos somos magos pero tampoco no todos deben ser nosotros los mexicanos somos muy corazón y todos vamos con el corazón por delante ¿sí? entonces pongan mucha atención primero me gustaría verlos de manera privada el día de mañana diciendo a Meli o sea es que les di toda mi información ahora no están extorsionando porque como digo que les di 20 minutos con una visa de gente y que les de más y que les de más y que les de más aprendan las preguntas importantes ¿quiénes pueden optar por visas de trabajo? a ver ¿quién se hizo esa pregunta ya aquí adentro? ¿quién ya se preguntó? ¿sí calificaré? ¿sí me la darán? ¿yo si podré? ¿quién se hizo esa pregunta ya? ¿por qué? a verle yo por ejemplo yo tengo una visa de turista todos los días están viviendo y siempre voy a grabar allá no voy de turista pero yo sé cómo entrar y cómo salir para no perjudicar mi visa de turista entonces por ejemplo yo tengo una visa de turista pero ya no quiero irme con el que está hecho legalmente para pasar allá por ejemplo porque yo yo trabajo en los papeles que no son niños unidos ¿cuánto tiempo duras dentro de los Estados Unidos? los seis meses los seis meses los seis meses ¿cuántas veces al año vas a trabajar los seis meses? cada año cada año vas seis meses y regresas seis meses ¿por qué yo puedo entrar? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no me sellan la visa? no me sellan la visa pasarlo por el vehículo es donde tengo la oportunidad y cuando salgo si me pasan los seis meses me pasan terminando ya me salgo del vehículo pero no sacas el 94 o sea que quedas en el área de San Diego no en los ángeles en los ángeles y el 94 ¿dónde los años? el 94 el 94 exageradamente 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 ¿sus visas electrónicas? ¿está pegado el pasaporte con un solo? sí ¿está pegado el pasaporte con un solo? está bien eso es eso es eso es eso es lo que te lleva mucho las visas láser los trabajadores avícolas nos dan una visa pegada al pasaporte también esa visa no puede ser detectada cuando entras y salgas esas visas son detectadas cuando hay una entrevista o interrogatoria con el oficial las visas láser para quienes tienen visa láser que esas visas son como las tarjetas del PAS no son PAS del este si es una evidencial que tú pasas y se abre la pluma o se abre detecta cuando entras y cuando sales que es donde hay pues por los títulos realmente la gran mayoría de las visas son láser salvo cuando son humanitarias o en el pasaporte seguro pero bueno ya en tu caso platicaremos este más detalladamente eh que más se ha hecho esta pregunta ¿no? para dar una oportunidad yo preguntaba por la edad ah ahorita vamos a esa parte alguien más alguien más se ha preguntado si puedo calificar bueno yo porque mi trabajo aquí no sé pero yo yo aquí mi trabajo digamos la guanillería o la electricidad o la electricidad este va a ser pero no no sabría si funcionaría en el trabajo que estaría haciendo aquí a parte de aquel país porque porque volteamos a perder la situación del país bueno yo digo que bueno claro lo que te puedo decir yo no sé si dan parte con mucho pero lo que te puedo decir es que la casa no consume lo mismo en México que en Estados Unidos había poco de celérico estufa este el 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 aire acondicionado la regadera el water todo celérico entonces quiero pensar que tienen más contagio más luz y no sé pues ahí sí son temas distintos hay así unas cajotas ahí en tu casa hay unas cajotas así de dos enormes y caro como eso buenos días a tus compañeros de 60 años yo el problema que tengo en persona hace 30 años el día muy bien es el día muy bien el problema es si si quiero ir a la gente ok ya así que el día en el día en el día ok es muy buena pregunta eh vamos a parar los segundos ahí también quienes ya estuvieron en Estados Unidos se preguntan bueno crees que yo ya fui hace muchos años o yo ya tengo una visa estoy lleno en mi miedo ¿podría aplicar para una visa de trabajo? esta pregunta para quienes se hacen este cuestionamiento acerca de que si yo podré calificar por una visa de trabajo cuando ya estuve con una presencia ilegal cuando ya trabajé con mi visa anterior cuando ya tuve una deportación cuando tuve un hijo en Estados Unidos tengo la gran visa vigente el 3 salí en octubre no me tomaron huellas no me agarró una migra no pasó nada ¿puedo aplicar con una visa de trabajo? esa pregunta señores no la puedo contestar en grupal ¿por qué? porque cada caso es distinto entonces tendríamos que hacer una entrevista persona a persona para saber tu caso es uno ustedes ya entraron hay personas que ya tuvieron visa de trabajo no se la vuelven a dar tendríamos que ver qué pasó hay personas que se la hubieran negado 5 veces y en la sexta se la dan cada caso es distinto para quienes tengan preguntas de ese equipo lo vamos a ver pero ya persona a persona para determinar esa parte vamos a la siguiente si tengo una visa de trabajo ¿puede mi familia viajar conmigo? ¿quién se ha preguntado esto de los que quieren ir apenas? ¿qué les gustaría llevarse a su familia? ¿a ti? ¿a ti? ¿a ti? un 40% le gustaría un 30% le gustaría llevarse a su familia bueno si existe la posibilidad de sacar una visa bajo tu tipo de visa casi en la gran mayoría de visas casi en la gran mayoría no en todas B1, B2 no aplica o visas de turistas o visas humanitarias no aplica pero en lo que son visas de trabajo en la gran mayoría puedes llevarte a tu familia para que les vaya el secreto si tú vas a trabajar en Estados Unidos bueno ustedes son pareja son pareja en su caso podría ser distinto porque a lo mejor tú aplicas para una te aplicas para otra y a los dos las dan y los dos se van y a los dos les dan el trabajo en la misma ciudad coincidentemente vamos a pensar pero tú aplicarías solo ¿no? ¿y tú te gustaría llevarse a tu familia? ¿tienes cuantas esposas? tres esposas tres esposas y un hijo ok no sé ah no es al revés un hijo esposa y cuantos hijos un hijo uno y otro te alcanzaría ¿te alcanzaría para rentar casa, carro, tu esposa, tu hijo y tu esposa no pueden trabajar? ¿te alcanzaría con la persona? ¿te alcanzaría con la persona en la compra? ¿no? ese es el costo sí se puede pero financieramente no es viable que se vayan tú con tu familia con una suerte de su trabajo si tu esposa como el caso de ellos aplicar a la misma ciudad y el mismo patrón o a lo mejor puede ser hay casos ¿eh? que la grande está pidiendo cocinera o enfermera y está pidiendo trabajadores y si aplica que se van a la misma casa pero ojo te van a dar vas a vivir exactamente con otros y eso no sé tú puedes vivir aparte si tú quieres sí se puede vivir aparte vas a tener que comprar carro para el seguro y lo realmente es solo gastronómica es una andar lana finalmente entonces a lo que vas es a guardar monedas entonces sugerencia es a menos de que tu estrategia esté bien bien planteado ya tu esposa viva allá doctor si quieres pasar aquí adelante les está pegando mucho el sol y aquí a ahí hay lugares si los veo ahí sufriendo o de aquel lado exactamente ¿no te quieres mover? ¿no te quieres mover? ¿no te quieres mover? ¿sí? no, no, no a lo mejor quieres comerciarte te traemos un jugo de zanahoria para que agarre el palazón bueno entonces sugerencia es legalmente se puede si financieramente no es viable a menos de que los dos trabajen vamonos con la siguiente saludos a mi gente 11 personas a través de facebook este gracias gracias por estarnos viendo quienes tengan preguntas pues mándanos por ahí sus comentarios también ahorita los comentamos se están transmitiendo a través de mi feo lo pueden compartir a través de mi feo bueno si ya trabajamos en Estados Unidos sin permiso laboral en tu casa y regreso a México por voluntad propia ¿puedo calificar para una visa de trabajo? sí, sí se puede mientras no tengamos un castigo obligatorio sí se puede pero ojo esto depende esto es un camino sinuoso que hay que cuidarlo muy bien y hay que tener muy buenas cuartadas yo consul veo tu renovación de visa lo primero que te voy a preguntar es ¿en qué trabajador tú te llamas? Gerardo Gerardo Alejandro Alex lo primero yo consul si tú digas si yo sospecho que tú estuviste trabajando yo veo tus entradas y tus salidas te digo ¿dónde estuviste? vamos a comenzar del 15 de enero al 15 de junio del 2009 del 2019 ¿haciendo? no, no, no yo soy el consulador se hacía a mi la verdad porque seguramente tú vas a estar diciendo que le contestas tipo ¿no? no, pues tengo que decirle la verdad es que bueno no hablo de la verdad de que yo estaba trabajando yo no voy a decir que vi de la turista o sea la conocida ¿cuántos turistas conocen ustedes que se pueden ir cada 12 meses? no ni ellos ni ellos ni ellos porque a veces pueden trabajar esa es la primera pregunta que se sienten ¿a qué te dedicas? ¿en México a qué te dedicas? ¿qué negocio tienes o qué te dedicas? sí son ellos transportista transportista ¿verdad? ¿quita rueda o de cuál? de todos de todos ok esas serían las preguntas típicas que pudiera hacer el consul gracias a eso esas serían las preguntas típicas que te podría hacer el consul entonces tendrías que ver muy bien qué cuál es la propuesta o la respuesta que tú tienes adecuada corres el riesgo de que al momento de tu entrevista te diría no lograste bajo la ley 214 de la ley de inmigración no lograste establecerle que tus lazos en México son lo suficientemente fuertes y tú tienes la probabilidad altísima de quedarte a trabajar en Estados Unidos después de que se me hace tu permiso de trabajo y no te la de o lo recibes un problema contrario y te la ofre entonces si ya estuviste sin permiso laboral y regresas a México por voluntad propia que puedo califiar por menos de trabajo si al decir voluntad propia alguien que te ha tenido deportaciones alguien intentó cruzar el río el cerro o algo si me los agarraron si antes de tu visa o después de tu visa después de tu visa o sea tú viste la visa y dijiste si me regreso a seguir con los verdes lo intentaste y te agarraron en donde? ehm pero en que estado? en que? 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 por su nombre en que? en que? en que? en que? en ehm ¿Te tomaron cuáles? No, nada más con tinta, ¿a ti te tomaron cuáles? ¿Sí? ¿Te tomaron Fox? Sí. Y no estuviste preso, te echaron por fuera el mismo día. ¿A quién va a salir? No me la notaron. Voy contigo. ¿Por Tijuana? ¿Cuánto tiempo? ¿Por Tijuana? ¿Cuánto tiempo? Ok, te tomaron cuáles, pero ¿en qué año fue? ¿En qué año? ¿2007? Ok, Páscula. Fíjense, cada uno tiene una historia distinta. Y para contestar esa pregunta te lo voy a decir. ¿Por dónde pasaste? Yo, este... Yo me acabo trabajando ya en el Estorio Mayo. ¿En tu centro de trabajo del tubo ICE? No, en el Highway Patrol. Ah, Highway Patrol. Ah, este... Me llevaron de casa en el cáncer. Me ponía dos meses en el terreno. Y me mató con ellas de todos lados. Y me salí voluntario. ¿Y me salí voluntario? ¿Y me salí voluntario? Me salí voluntario, pero... Ojo, 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 ojo. Anótese. Salí voluntario, ahorita les explico eso. Dale. Sí, me dijeron que... Ah, eso es a lo que quería llegar. Ah, y ya este... Después ir por mí a importar el tubal. Pero... Ahí que debería llegar. Ahí sigue deportando. Ok. Y no sufrir. Ojo, ¿eso qué año fue? Fue de 2002. 2002. ¿Tú 2002? ¿Tú qué año? 2013. ¿Tú 2007? ¿Tú 1988? Sí. Ok. Ahí le va. 1986-88 nos tendió su castigo. Él podría aplicar ya rápidamente. 88. ¿Pues 1000? 13. 2013. 2013 te agarraron tus lusanos solamente y te detienen de la línea. Puedes aplicar nuevamente. ¿Por qué? Porque lo de ahí no fue una deportación. ¿Sí? Fue un expediente remote que se le llama... Te detengo, te cargo las orejas y te digo, no lo vuelvas a hacer. Por eso no te detuvieron, ni te fuiste a prisión, ni te tomaron huellas y todo, pero no es un castigo migratorio como tal. Cometiste una falta, pero no es un castigo migratorio. ¿Tú? ¿Entraste en 2007? ¿2007? ¿Verdad? ¿2007? ¿Estamos en el 20? Pasaron 13 años y lo puedes aplicar. Ya pasaron 10 años fuera del país. Ya tuviste... También fue un caso rápido, express, que te agarran y te regresan. No es una deportación. Me agarraron hasta en México. Todavía no estábamos haciendo... Todavía ni siquiera estaba pensando en su universidad. ¿Qué te dijeron? 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 ¿Dónde vas? Vamos, vean dos activos. ¿Puedes salir en 2013? ¿Se dice el gobierno de México? Ningún problema. Yo no tuve ningún problema en... Bueno, en Estados Unidos tuve licencia de conducir. Nunca me descubrieron conducir un grupo de aquí, que he formado un grupo de... ¿En qué año saliste? En el 2013. ¿Y entraste? En el... ¿Cómo saliste? Por el libro. ¿Tú subiste? ¿Tú agarras tus maletas? Sí, yo subí. Ok. ¿2007? En el 2013. 13. 13 saliste. Y en tu caso tenemos que realizarlo. ¿Por qué? Porque tú sí tuviste una deportación. ¿En qué me vas a citar tus papeles? Es decir, el proceso que tuviste. Cuando es una deportación nos tienen detenidos, los hermanos en la prisión, nos agarran a un puño, nos avientan... Te puede agarrar en tu centro de trabajo. ¿Alguien más está en una situación como él? Pero... Me dijo después que... Me pararas en tu mil horas, les iba a dejar tu... Eso es un... Para que... Para que te dejara libre, pudieras tirar tu caso. ¿Tú lo pagaste? No, porque... Estaba allá hasta Persemaña, y... Y... ¿Quién te sabe dónde te abrió? Mmm... Estaba muy lejos para poder hacer... ¿Y te sacaron en camión hasta un aeropuerto? Y... Hasta... Hasta... Hasta Laredo. Dejaron en Laredo. ¿Lado mexicano? ¿O del lado americano? Americano. Americano. Y... Alguien te agarraron en un camióncito y los alertaron fuera de todos. Lo tuyo fue una deportación. Hay que ver qué tipo de deportación. Qué castigo te pusieron. Hay castigos de 3 años, de 5 años, de 10 años, de 20 años, y de 99 años. O sea... De tu vida. Eso ya tengo que ver tu caso específicamente. ¿Por qué? Por temas de cuidar tu... Tu información personal. ¿Vale? Ok. Se responde esto. Él dice... Tuve una salida voluntaria. Eso no fue una salida voluntaria. Eso fue una deportación. ¿Sí? Te lo mencionan... Porque ya le dijeron... Voluntar y return. Es un regreso voluntario. Pero ese regreso voluntario es porque tú le dices al juez de los Estados Unidos de Inmigraciones... No quiero pelear mi caso. Agarro mis cositas. Y no voy. Por eso le puso el pom. Le dijo... Ok. ¿Quieres pelear tu caso? Pago una fianza. Y te dejo pelear tu caso. Vas a ir con un juez de inmigración. Y ahí vas a pelear tu caso. Por eso se llama... Un modo un cambio de return. Que es un regreso voluntario. Porque yo decido... Ya no emprender ninguna acción legal. Y mejor me regreso a mi país. Lo de ustedes... Fue un espíritu remover. Que esta es... Una expulsión rápida. Y se ha hecho efectiva... Con el gobierno de Donald Trump. Entonces... Esto... ¿Hay un castigo unitar todo? No. Es un castigo que te impone el consul. Y que puedes eliminarlo. Si hacemos una buena aplicación. Y tenemos una muy buena respuesta. Y un muy buen discurso para los Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene un caso parecido? Nadie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo... En 1995... En el hotel... Se me hizo... Irme a... A... Pero... Ya aquí para... Tres cuales. Y... Fui a... 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 Y este... Ya... En el que... Me... 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 Este... La... Es... Looks like... Notable. Es... Es porque tiene que hacerme la esperanza en Widexia a Madrid. Es aquel punto deelo recién BM? Eh... De... Hay 93 a 95. No sé si? Clear! 95 ¿No? Es porque tienen un cartaporte de... Para regresarlo... Y poder terminar... ¿De acuerdo usted? Bueno... Entonces... Queda clara... Cuáles son las diferencias entre las que ya han pasado... Tu caso a lo mejor puede ser más ofensivo, porque ya te hayan dado una lista y dicen Oye, ya conocías la forma correcta y ahora lo hiciste de la mano Forma incorrecta, puede ser, pero no es una determinada Vamos con el que sigue Ok, si hoy trabajamos en Estados Unidos con visa de trabajo Regresar a México o deportación Puedo calificar nuevamente por una visa de trabajo A reserva de revisar y no tengo ese caso aquí Nada más les digo a reserva de checar ¿Por qué? ¿Qué tipo de deportación? ¿Cuántos años de castigo de deportación? ¿Por qué saliste tarde? ¿Por qué te agarraron en otro trabajo? ¿Por qué tuviste problemas con la ley? Hay que ver por qué tuviste esa deportación ¿Vale? ¿Cuáles son las vacantes que se solicitan más en los Estados Unidos? Aquí ya escuché que tenemos agricultura, profesores ¿Cómo me dijeron? Disculpenme Docentes, ¿verdad? Docentes, médicos, reforestación, jardinería, alguien más Tú dirías, ¿a qué te gustaría en Estados Unidos? Construcción Construcción ¿Y por qué no caminas? ¿75 centavos de la millera? Oye, ¿sabes bien? ¿Y qué tiene? ¿Pues a sacarnos? ¿Vas a sacar una visa que no sacas una licencia? Claro Por supuesto Hace falta mucho tu fe, por eso te promuevo Yo hace muchos años fui a Estados Unidos de Legal No No Y luego se castraliza Y luego se castraliza Y luego se castraliza Y luego se castraliza y me va a salir todo eso Y no, no se matan Nada No sé si jodí con suerte o no se Decía a mi mamá, no más descansa suerte Te de Dios que se me van a dar mi contra Ok, vamos para la siguiente, por favor ¿Cuáles son los trabajos que actualmente Estados Unidos está requiriendo en este momento? Tractoristas, tractores para el campo Mecánico, diésel y gasolina Aquí tengo algún mecánico ¿Sí? ¿Mecánico, diésel? Ah, me diga, gracias ¿Mecánico qué? ¿Dísel o gasolina? ¿Quién sabe hasta el diésel? Escúchale la verdad a mi gente Como camión A ver Ok, exacto Entonces se ocupan mecánico, diésel y gasolina Que son puestos bien pagados Son puestos bien pagados Choferes de tractocamión y otros Algo más que manejen camiones, quinta rueda ¿Qué? ¿También? Todos esos son buenos Tenemos 75 centavos la milla Este Tus horas de trabajo Pues están bien reguladas Entonces es una buena opción Si alguien quiere calificar para tractocamión Es una forma específica para cómo vamos a aplicar ¿Estos camiones podría como mutacadices? Muy, muchos, muchos trabajos pendientes para mutacadices Yo me la paso en mutacadices todos los días Sí, pero hay mucha necesidad en mutacadices Ok, agricultura en general General, generales, generador, no es tema de agricultura Administradores de bases de datos Diseñadores gráficos Diseñadores web Enfermeros, doctores especializados Docentes Entre otras más de 50 profesiones y oficios Que hay, ¿no? O sea, hay mucho, mucho de dónde poder cortar Vamos con la que sigue ¿O cuánto señalan trabajar en Estados Unidos? California ¿O qué? Ok, bien, gracias ¿Quién más? ¿A dónde serían? California ¿A dónde serían? California Los que ya se vieron en California ¿Es justo este salario? ¿Es lo que se paga? ¿No? ¿Cuánto? El mínimo, sí Estuve viendo algo que California Estuve de un video En YouTube Que California se paga más Pero así también gastas más Eso es a lo que digo No se dejen que va por el salario mínimo En primera vez es el mínimo, mínimo, mínimo Porque nadie trabaja por ese salario O sea, honestamente Nadie va a trabajar en California Por ese salario Nadie Eso es el mínimo, ¿no? Eso es el mínimo, ¿no? Eso es el mínimo que la ley Para la economía del país Se promueve, ¿no? Pero nadie te va a trabajar Entonces, el mínimo que se anda pagando Así que a alguien que se quiera ir a trabajar conmigo Por bien buena gente Porque no tiene un permiso de trabajo En todo va a ser unos 11, 12 dólares por hora O sea, ya lo mínimo 11, 12 dólares por hora En Florida Te vas a ir más o menos también por ahí Unos 12, 13 dólares por hora El mínimo, ¿sí? Te estoy hablando de que es el suelo Que dice No, no, acá me dan 3, 50 Si tú me estás ofreciendo 12 No, pues me voy a poner 3, 50 Pero eso va a dar un mínimo Porque no me da mal a mí Entonces Chicago, 9, 25 Y Chicago, pues lamentablemente Como todos sabemos Que hay nevadas Entonces cuando hay nevadas Pues a ellos trabajan Ahí no hay calibría No hay llagas No hay construcción No hay nada de eso Y pues ahí no te va a probar Entonces, aunque es un poquito más Este... No lo es California, 13 dólares la hora Pues California fácil No debe de estar trabajando Nadie con menos de unos 16 dólares la hora 14 dólares la hora Mínimo Ya te estoy hablando así Que va a ir antes Y te dice Pues esto es lo que Tomas o lo dejes O no tomas La media 18 dólares la hora 17 dólares la hora Pero hay que evaluar esto Este es el trabajo Ese es el suelo mínimo Pero el costo de vida Como lo decía También cambia mucho O sea, jamás vas a contemplar Un California Con un Texas Y dentro de Texas Nunca vas a Vas a poder comparar Una ciudad como Austin A una ciudad como Macalde Que son en el mismo estado Pero tienen costos de vida Totalmente distintos Una casa en Austin Te va a costar 1800 dólares La misma casa Mismos pies Mismos todo Te va a costar 850 dólares O sea Esa es la diferencia De costo de vida En el mismo estado Entonces Eso tiene que evaluar Muy bien Según al lugar Al que van a trabajar Pero Si tú vas con un contrato De trabajo El empleador Te tiene que ofrecer Vivienda Ciertamente Vas a vivir Con 12 monitos Más que tú Pero Bueno Pues vas a trabajar Finalmente Si te quieres Salir con un grupo De cuatro amigos Y rentar otra casa Estás en todo tu derecho ¿Vos se los previé? No Ahí estaba yo Ahí estaba yo Sí O sea Es muy legal eso Bueno No me suena que sigue Ah Perdón Regresate tantito Cuarta pregunta Y yo creo que si me va a hacer falta una prueba Cuarta pregunta es ¿Cuál es el salario? Quiero La pinta Hoy voy Aguanta ¿Verdad? ¿Cuál es el salario Que me estás ofreciendo? En la primera reunión Tuvimos un caso Que tiene un chico Que dice No No estoy feliz Lo que usted me está diciendo No es cierto Ah ¿Por qué? No Porque mi hermano Se fue contratado Y en el contrato Decía que 12 dólares De hora Cuando llegó Ya cuando estaban ahí Le dijeron No Tu salario Es de 9 dólares Y en el contrato Yo le compro 3 dólares Por hora Por 40 Hora Por 4 semanas Son 120 dólares Pues saquen en la cuenta Son 600 dólares Lo que le compran De su salario 10 mil pesos 10 mil pesos al mes Que muy bien Te ayudan Aquí en México A tu familia Entonces Eso ahorita lo vamos a ver Cuarta pregunta es ¿Cuál es el salario Que me estás ofreciendo? ¿Y en qué ciudad Voy a trabajar? O sea ¿Para dónde traen las visas? ¿Para Chicago? ¿Para California? ¿Para Texas? ¿Para Florida? Estos son convencional Como los más Los más comunes ¿No? Tenemos North Carolina South Carolina Tenemos este En Silvania Por ejemplo O sea Hay varios estados Pero Pusimos aquí Los cuatro más Más significativos Ahora sí ¿Algún trabajador Tendrá derechos Cuando tiene Una Pisa de trabajo? Los que ya se fueron allá ¿Cuáles eran sus derechos? Sin pisa Con pisa de trabajo ¿Qué derechos tenías? ¿Los conocieron? ¿Se los platicaron? ¿Alguien dijo ¿Cuáles eran sus derechos? Seguro Una accidente Ok ¿Seguro? Dame Dame ¿Seguro cuál otro? Bueno En mi caso Era Para si quieres La comida Y la vivienda Comida Vivienda Y seguro ¿Ese era tu derecho? ¿El tuyo? Lo mismo Tres ¿Conocieron tres? Pero no son los tres Que tenían Vamos a conocer ¿Cuáles son sus derechos Con una visa de trabajo? Y aquí sí se le tienen Que poner bien gozo Porque esta es la parte bonita Hemos hablado De todo lo bonito ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cómo es el entrevista? ¿Cuál es el yo? Pero ya viene La parte real La parte familiar Es contratado Y ya estás allá De que lado Ya no hay retorno Ya estás allá Y dices Pues ya O sea Ya me voy a decir Ahorita Aunque siempre no Derecho número Bueno no lo voy a numerar Recibir una pala justa Y a tiempo ¿Siempre les pagaron a tiempo? ¿Cada cuándo les pagaron? Cada quincena Cada quincena ¿Cada cuincena no? Cada viernes ¿Ok? Cada viernes Cada viernes ¿Ok? Están dentro de lo legal Déjenme decirles Que hay casos Que me refieren El salario Hasta que se vence el contrato O sea Si van por seis meses O por cuatro meses O por tres meses Hasta el final del contrato Les quieren pagar Eso no está bien Lo correcto Es recibir una paga justa Y a tiempo De acuerdo al contrato Como se dice el contrato No sufrir discriminación Creo que esa palabra Ahora conocemos todos Pero discriminación es Tú porque eres mexicano Y no tienes familia aquí Te tienes que quedar A cuidar el rancho Porque pues tú ni tienes familia Nosotros sí tenemos A nuestras esposas A nuestros hijos Yo soy Anilio Sacuario Yo soy el patrón Yo soy el capataz Y tú como no tienes Aquí ir a ver Ni tienes nada que hacer Y muchas veces tú En tu interior Pues sí ¿Susante hoy? Ya el sábado Del domingo Que ya se acabó la chamba Pues pues ¿sabando? Pues sí Yo me quedo No Eso es discriminación Porque tú por ser Y por venir en el estatus Que vienes Te tienes que joder Te tienes que quedar Eso no está bien Se puede Sí Pero tiene que haber Una negociación Ok Yo me quedo a cuidar Ciertamente yo vine Cien meses a trabajar Me voy a quedar Me voy a quedar ¿Qué onda? Sí, claro No son las esas No sufrir acoso Ni explotación sexual Ya se lo están pensando Cochinos Pero no Es por ahí No es por ahí Que dicen Sí, yo me corta No, no, no Piensen que es la típica güera Que les va a pasar En la película No No estamos hablando de eso Últimamente Se ha dado mucho El tema de explotación Y explotación sexual Precisamente Por parte de los patrones De las granjas ¿Por qué? Porque dicen Tú no me puedes Denunciar No me puedes hacer nada O Si tú no me haces O tú no me das O tú no me pones Entonces No Yo te voy a reportar Para que no te vuelvan A una visa de trabajo O entonces voy a decir Que me hiciste tal o cual cosa Para que haya migración O entonces voy a hacer No sé Hay hombres y mujeres Que tenemos una mente Maquiavélica Y podemos amenazar Con cualquier cosa Esto yo les sugiero Que cuando tengamos Una situación Parecida a esto Ahorita les voy a decir Cuáles son Las rutas Que hemos puesto A través de la Secretaría Para denunciar Ese tipo de actos Trabajar en un lugar Saludable y seguro ¿Tenían un lugar Saludable y seguro Ustedes? Eso es algo Que por él Tienen que ser No tenemos convencidos ¿Sí o no? Que a tus compañeros Han sido cochinos Eso es una cosa Pero la empresa Te puso un lugar Saludable ¿En orden? ¿O crees que no? ¿No? Ok Ahí está Bueno Aquí sí Pero porque vivías En tu casa Que si vivías Con nosotros Era un lugar Dicto para vivir No Exactamente Entonces Tienes que tener Derecho a trabajar En un lugar Saludable y seguro Sobre todo Que no te vayas a ir Un violador Que no te vayas a ir Alguien que te anda Tocando Que no te vayas a ir A tu trabajo En tus cosas Etcétera Todo ese tipo de cosas ¿No? Bueno Tienes derecho A solicitar Ayudar De grupos sindicales De inmigrantes Y de derechos laborales Eso también Tienes derecho Muchos grandes Muchos trabajos Muchos empresas Dicen Tú no te puedes Ir a meter A pláticas De sindicatos De derechos De los inmigrantes Esa es una plática De derechos inmigrantes Si estuvieramos en Estados Unidos Si ustedes Fuera conmigo Y nos fuimos a trabajar Nos venimos a platicar De esto Y en un mes Ustedes llegan a su trabajo Y dicen Le vimos en Facebook ¿Qué estabas haciendo ahí? No tienes ¿Por qué andarte metiendo en eso? Eso es un derecho Que tú tienes Estar informado ¿Cuáles son tus derechos Que tienes? Tienes todo el derecho De asistir Y la ley te protege E informarte Cuáles son tus derechos Abandonar una situación De empleo abusiva ¿Qué sería una situación De empleo abusiva? ¿Quién pudiera dar un ejemplo? Toma Por ejemplo Cuando Por ejemplo Cuando el patrón Excede Por ejemplo En horas De trabajo Pues bien No, el trabajo No hace nada Porque No hay mucha gente Se llega Porque trabaja Es más Y de la forma Lo mínimo Otra situación Abusiva Sería Precisamente También El que te cargue Más abajo O sea Ejemplo Si vas a cargar Cosas Por ponerme un ejemplo Nada más Vas a cargar Que cargues Más peso Del que realmente puedes O más peso Que el resto De tus compañeros Que dicen No, pues ustedes Sacos de 40 libras Y tú Dos sacos de 40 Eso es un trabajo Abusivo Porque te hay una nota Te hay un ponchado Te hay una pena O sea No por eso Me vas a cargar Más fuerza A mí O me vas a O me vas a lastimar Por eso Eso no se puede Horas de comida Tener unas horas de comida Tener un día de descanso Y descanso Y después de la jornada Laboral Que eso es un derecho Que también Tienes Ciertamente Estados Unidos Tiene algo Y no lo digo yo Todos hemos estado allá Legales y legales Y los que siguen Y los que son así Es allá Y etc Estados Unidos Es el país del trabajo Ahí se pierde la noción De los días De las horas De las fechas Ahí es Trabajar 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 Nos acostumbramos A un encuentro Eso es muy cierto A veces no es culpa De la empresa A veces no es culpa De nosotros Pero bueno Tenemos derecho A eso Recibir el equipo Y herramientas Adecuadas Para su trabajo Sin que vayan A ser respondidas De tu cheque De tu sueldo De tu nómina Nada de que te di El gasto El uniforme Las botas La herramienta El cono Las bolsas Las botellas de agua Tienes derecho A recibir Tu equipo De trabajo Y tus herramientas Adecuadas Para desempeñar Tu trabajo Correctamente Sin que te lo vayan Que vas a estar Cobrando De tu cheque O la vivienda Que luego De la quera Me estar Contando De tu cheque También Atención De cuidados De salud ¿Cómo te vas Es en tu cheque De tu cheque De la quera Bien importante Eso en el contrato Debe venir Ok Son 40 horas Si saben Que son 40 horas Las de ley En México Son 48 De ley En Estados Unidos son 40. Diferencia, en Estados Unidos te pagan por hora, en México te pagan por 15 años, ¿no? O sea, a veces trabajaste nomás 40 y después te van a pagar las 48. En Estados Unidos no, ahí sí sí trabajan nomás 40, 40, 25, 25, 5, 5, punto. Ahí sí ya no hay otra. También tienes derecho a que ningún patrón, mayordomo, reclutador o persona cualquiera bajo ninguna razón puede retenerte en tus papeles, eso es un delito. Pregunta a los que ya estuvieron trabajando con visa de trabajo y le retuvieron en algún momento su visa o su pasaporte, que le dijeran, ¿tú te lo guardo aquí? ¿No? ¿Siempre lo tuvieron con ustedes? ¿No? ¿También? Ok. Eso es un delito de estrés, es un delito muy, muy grave. Si alguien quiere retener tu visa, tu pasaporte, tus identificaciones, mientras estás trabajando, es un delito muy fuerte. Y si está aquí, es porque pasa. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Pásenle. Una de las claves. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Del tren. Gracias por venir. ¿Vinieron nomás a la plática? Gracias por venir. Gracias por el esfuerzo. Ok. Entonces tienes derecho a que nadie por ningún motivo retenga tus papeles. Ojo, ni la novia, ni la esposa, ni la amiga, ni el amigo, nadie. Ahorita les explico por qué, pues muy delicado a eso. Es muy delicado. El patrón o contratante debe de darte vivienda, y limpia, sin costo alguno, ni descuento alguno, a tu cheque o a tu nómina o a tu pago. ¿Sí? Sugerencia. Regularmente se supone que inmigración revisa la vivienda, revisa todo, pero honestamente, como lo dice mi compañero, no son tan dignas por el número de personas que hay, ¿no? Y si somos este medio civis, como está de moda ahora, pues menos, ¿no? Entonces ahí se hacen los ritos de tres o cuatro, rentan y comparten las orientaciones, y es más digno eso, y pagas doscientos dólares al mes, ¿no? Pero que es porque realmente no está mal. Y lo puedes hacer, o sea, sí se puede hacer. Regresar a tu país antes de que termine tu contrato por cualquier emergencia. ¿Alguien que me pueda decir qué sería una emergencia para ustedes? ¿Asuntos familiares como qué, Alex? ¿Ok? ¿Algo más? ¿Cómo van a salir? El otro día me dijo, no, me dice, no era en esta conferencia, sino en una clase que estaba, ¿no? Dice, pues es que no me regresé porque era urgente, porque eran los quince años de mi hija, la Martina. Oye, espera, eso me suene, me regresían. Eso no es una emergencia, ¿sí? Eso es algo que puse a planear. Sí, pero es que se extendió el trabajo y yo había quedado que nada más, este, me quedabas agosto y el cumpleaños era el primero de septiembre, ¿no? Los quince años. Pues yo, sí, pero no es una emergencia. ¿Cómo? O sea, regresar a tu país antes de que termine el contrato por cualquier emergencia. Tú llegas con el capataz, con el patrón, dice, ¿sabes qué? Tengo ese problema familiar, necesito regresar a mi país por, no quiero decir por qué razón, o sea, ¿para qué? Jalamos malas vibras, por la razón X. El patrón te dice, no, no te puede decir, tú te quedas, no, espérate, esto es una emergencia. Tú te puedes regresar a tu país sin consecuencia migratoria para ti, ¿vale? Sin consecuencia migratoria para ti, lo vas a tener que probar, pero claramente realmente era una emergencia. Son temas de salud, muerte, secuestro, accidente, este, una catástrofe que haya sucedido en la zona y quieres ver cómo es a tu familia. O sea, que son temas de emergencia realmente y que requieren tu total y absoluta presencia. También eso es importante saberlo. Se accidentó mi tío Federico y está bien malo y está poniendo la mano en sí, pero no requiere tu presencia. Lo siento mucho por tu Federico, pero no requiere tu presencia. Son asuntos que requieran tu presencia. Esa es una emergencia. Un hijo, una esposa, este, ya a veces ni los padres es que requieran tu presencia, ¿eh? Ya tienes que estar muy, muy cercano a ti. Bueno, este, atención médica durante el contrato de trabajo y nota, tu pasaporte siempre lo debes de tener en un lugar accesible en caso de pérdida y portarlo inmediatamente. ¿Qué pasa si tu pasaporte o tu visa ha sido retenido por el patrón, por el coyote, por tu novia, por tu amigo, por tu vecino que te dice, no, pues si no me pagas en todos tus papeles, si te vas antes no te puedes ir, porque yo tengo tu visa y tengo tus papeles. Sucede mucho, ¿eh? Sucede mucho. Sobre todo con las trabajadoras del hogar o con personas que son personal de confianza que trabajan en las casas, los patrones lo hacen como por seguridad, que no les vayas a los guardados. Para eso es muy malo. Checa mis antecedentes penales. Nadie puede retener tus papeles. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Insisto mucho en esta parte. ¿Por qué se da? ¿Por qué sucede? ¿Por qué existe? Y porque te vas a meter en un problema con el ICE o con el Highway Patrol o con la policía, con lo que sea. Si tú, imaginemos, pongamos un ejemplo, ¿no me dejarán mentir? Eduardo. ¿Tenías cargo o cómo te vas a trabajar? Ok. Justo ese es el ejemplo que hoy. Pasamos por ustedes. Supongamos que, ¿les dice tu nombre de ellos? Néstor. Néstor. Supongamos que Néstor no tiene papeles y anda trabajando y es tu vecino donde vendaste tu casa. Y Néstor trabaja por la granja donde tú trabajas, donde vas a trabajar o la zona. Si es el que te puede dejarle cerca de él. O te pagas 20 dólares y te va a llevar y te va a recorrer. Entonces un día Néstor va por el Highway y me lo guarda a policía. Le pide papeles y con esto es de chico, no traigo. Y tú, tu patrón, y tú, se muere la gente por no hacer qué, por no tener qué, ¿qué es lo que decimos los mexicanos? Es que no quiero tener qué. Problemas. Siempre es nuestra respuesta. No, es que no me gusta tener problemas. Está bien, el patrón se ve que no hay la gente. Está ahí que lo guarda. Pues resulta que lo paró la policía y le pidió papeles. Él no trae los papeles. Néstor, no los traigo. ¿Qué crees que va a pasar? Se los van a llevar todos. Exacto. Por eso no puedes estar sin los papeles. Son tuyos. Únicamente, no sin la empresa, no son de nadie. Son tuyos. Si eso llega a pasar, te van a llevar a migración, te van a procesar, te van a tomar huellas y vas a tener que aclarar. ¿Por qué? Porque migración te dice que tú debes de mantener siempre conmigo tus papeles. Exactamente. Traer tu pasaporte, tu visa, el original, tampoco es una opción. Yo sugiero, si querimos a través de la Secretaría, traer con tu cartera, así como que es la foto de la Martina, traer una fotocopia a mano real, original, por la mitad, en tu cartera siempre, si ya vas a tu trabajo. Es decir, no tengo permiso de trabajo y voy porque, pues, me da un rayero. Yo estoy con permiso de trabajo. No sugiero que sean los rayitas que hoy te explico. ¿Por qué? No lo sugiero, pero puede ser. Entonces, esto nunca lo puedes hacer. Y para esa sugerencia de los rayitas, si ustedes van a tomar rayita con alguien, se van a quedar mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando nos para la policía o migración, o el highway paso, o quien sea, tienen que ustedes, sí con el miedo, sí con la preocupación, porque tienen que estar bien alertas a lo que van a contestar. Porque el consul, perdón, el oficial, él te va a decir ¿a dónde vas? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Santarcasas? Si vas a tener para el trabajo, ¿a dónde vas a decir? Al trabajo. Ok, al trabajo. Y resulta que Néstor es el que va manejando y dice ahí, Lance Catholic, Néstor, California, ¿no? En español, trabajos de jardinería, Néstor. Bueno, entonces, el oficial, a su muy particular forma de ser, él puede pensar o determinar que estás trabajando con Néstor. Mucho cuidado con las respuestas. ¿A dónde vas? Néstor, me da un ray a mi trabajo, porque yo trabajo en la granja Juanito, aquí está mi proceso de trabajo. Respuestas fuertes van a tener problemas siempre. En migración, siempre te van a tener problemas. Me lleva mi amigo Néstor, que me lleva todos los días a mi trabajo, a la granja Juanito, aquí está mi proceso de trabajo. si tú dices nada más, ¿a dónde vas a hacer mi trabajo? Él va a asumir que estás trabajando con Néstor, porque él le ve con las máquinas, con su café, con su soda, todo su herramienta, pues él va a decir, a ver, tú traes una lista de trabajo y estás trabajando con él también, y tú no puedes trabajar con él. ¿Qué? Exactamente. Bueno, ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de la paga, ya hablamos de los derechos, ya hablamos de muchos, ¿a qué nos hablamos? De los calificados, tipos de visa, tipos de visa, nada más. Bueno, pero ¿qué creen? Toda obligación genera también, ¿qué? Obligaciones. Derechos y obligaciones. Ambiente con obligaciones. Razones para que te destinan teniendo tu visa de trabajo. No porque tengas tu visa de trabajo, no es México, no porque tengas tu visa de trabajo te van a aguantar, te van a decir, ching, ahora me aguanto con este José, que es bien flow, que es bien contestado, que es bien desperdiciado, pues como ya que no se hizo el trabajo, pues hay que decirlo, pues hay que decirlo, pues no, se acaba de no volver a contratar. No. Razones, razón número uno, por la ley que tiene el derecho de expedirte y regresarte a tu país, rapidito, ¿número uno quiere ser? Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio que les dije, puede ser que al consul se la pese, pase y te dé la visa, pero ¿qué crees? Cuando llegaste allá, el patrón se da cuenta que no es cierto, que no sabes, y él no tiene ni la más mínima intención de enseñarte, o el tiempo a lo mejor. Él dice, no, Néstor, tú no eres calificado y no te quiere reubicar en otra área, te puede regresar sin problema para él. Poco número dos, no presentarse los primeros cinco días que inició el contrato de trabajo, que sería la visa el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles, o más tardar ya antes de estar en tu zona, en tu lugar de trabajo. Aquí no les doy mucha preocupación, porque esto regularmente se van todos juntos, ¿sí? O sea, pero para que no, esto que suscita de Monterrey, el Tijuana, les van a resucitar, no van a pensar que van a regresar todavía por su mochila y por la bendición, cuando se suban un cinta consolada, se llevan la bendición, la mochila y todo, porque de ahí se van a ir, ¿no creen que van a regresar todavía, les van a sellar? ¡Vámonos! A lo que sigue. Entonces, tienen que ir preparados. El trabajador faltó por más de cinco días sin permiso, nótese ahí, dice por más de cinco días, no dice cinco días seguidos, no dice cinco días en un mes, no dice cinco días en una semana, cinco días. Tú traes un contrato de cinco, seis meses, de tres meses, de cuatro meses, faltaste este lunes porque amaneciste crudo, faltaste el otro lunes porque amaneciste crudo, faltaste el otro viernes porque te volví a dar la uña enterrada y faltaste el siguiente jueves porque no quisiste ir, punto. Cinco días durante tu contrato, hay razón suficiente para que te den la uña, sin justificación. Si estuviste enfermo, si estuviste en emergencia, eso es justificado, ¿de acuerdo? Terminación de programa del contrato o del trabajo, terminamos antes de obtener un permiso de trabajo por cinco meses, lo terminamos en tres, ¿se puede acabar? ¡Sí! ¿Te vas a regresar? ¡Sí! No es obligación de quedar por cinco meses. Así que no vayan a interpretar cinco meses sin como el permiso, ¿no? Ah, lo tengo por seis meses y me quedo, ¿no? Faltar al respecto a lesiones o problemas con la ley es un motivo también para que te den que bajen el dinero del trabajo. Pregunta, ¿qué es para ustedes? Si obtengo una misa con la empresa Fresh Food, ¿puedo trabajar también para la empresa Orange Life? No. ¿Por qué? Porque te puedo tratar con la empresa que se va a contratar en Instagram. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la gente que trabaja allá para el área de Washington o lugares muy, muy calientes también, Arizona, que los trabajos de la verdad funcionen a madrugada, porque en el día no se puede trabajar con el sol. Dicen, no, pues es que aquí entramos a trabajar a las dos de la mañana y salimos a las diez de la mañana. Ya estamos, este, fuera, ¿sí? Pues de diez hasta las dos de la mañana lo podemos, me queda un churro de tiempo libre. ¿Qué le parece si la voy con Néstor a ayudarles a hacer que hagas y vuelve a pasar? Me resulta que me lo salgan, como eres bien macho, eres bien fuerte, tú puedes, y tienes a chalear. Resulta que te agarraron con Néstor. Néstor no te paga con cheque, te paga el cash, ¿sí? Pero no sé que a Néstor ya lo paró la policía, te vas arriba de él y te agarraron portando llardas con una visa de trabajo para Freshwood, te van a deportar. Punto, no hay lo que, no te la van a perdonar, te van a deportar. Ni lloren, ni se preocupen, vale más que pongan su visa a que se gane unos 200 dólares por la semana. Vamos con la que siguen. ¿Qué debo hacer si la empresa no cumple con lo establecido en el contrato de trabajo? Vamos a ver. Que eso es lo que yo les decía. Como miembro de nuestra Secretaría de Asociación, apoyo al migrante bastará una llamada a tu WhatsApp para que pongamos en marcha un código rojo. Seguramente ustedes que ya estuvieron allá, pues tú vas a llegar a una ciudad, a una zona, a un campo que no conoces, no conoces a nadie, tienes problemas con el idioma y resulta que todavía hay la idea que dicen, pues este es tu cuarto y no es tan seguro ni limpio. Y te dicen, pues resulta que ya no vas a pagar, ya no te van a pagar 3 dólares, te vamos a pagar 9, y resulta que tu uniforme lo vas a pagar tú, y resulta que tu herramienta la tienes que pagar tú, y resulta que te empiezan a cambiar totalmente todos los planes de contratación que te había dicho. O, por ejemplo, que llegando allá a tu visa y sabes qué, pues te vas a pagar 2 mil dólares por esa visa de trabajo. ¿Pagas algo por la visa de trabajo? Sí, sí vas a tener gastos que cubrir. Si hay gastos que tienes que cubrir finalmente, personales o gastos de trámites o gastos, eso depende mucho de las empresas. Hay empresas que cubren, que en 100% hay empresas que cubren un porcentaje de pedido de trabajo, trabajador, etc., pero todos esos negocian antes. Pero nunca, en la calle ya te van a decir, o te quieren decir, pues ya que ya tienes el trabajo, ahora vamos a pagar 3 mil dólares, porque eso ya sería una extorsión. Entonces, cuando tú empiezas a ver que algo no está funcionando, te quitaron tu visa, te quitaron tus papeles, no te están pagando el tiempo, algo está pasando, esta secretaría, estamos por terminar, ya me estoy acercando a la recta final, esta secretaría tiene como función, estamos creando la base de datos ahorita, y vamos a poner un teléfono para que ustedes puedan mandarnos un mensaje de WhatsApp y que digan, hola, soy Néstor García López. Entonces, nosotros por el puro nombre, o sea, nosotros ya sabemos que Néstor se va a trabajar a la granja, los Juanitos, que iban con la tabla de cortar, que está en tal lado, tengo todo su historial de Néstor, yo sé dónde está Néstor. A lo mejor Néstor ni siquiera sabe dónde está bien o geográficamente cómo están, o a qué teléfono llamar, o a lo mejor si fue una granja donde nadie habla español en el pueblo, en el condado, y se le cuesta, le cuesta acabado de presentar una denuncia o de cárcel, o a lo mejor es del mismo policía en el caso de ases y a las que me estás diciendo, pero ¿qué creen? Nosotros sí. Por eso yo les decía, la importancia de que me hablo para un grupo político donde pudieran tener el acceso a que en lugar de mí no vaya al Congreso y digan, hola, soy Néstor, mucho gusto. Y yo le digo, hola, soy el secretario de Educación de la Casa del Movimiento Ciudadano, a diputados, a senadores que nos representan y nos respaldan. Entonces, este código nos va a permitir precisamente ayudar a ustedes a resolver problemas que se presenten de seguridad con ustedes de manera muy rápida.